Otra de las obligaciones que puede tener el empresario es el pago de trimestral del IVA a Hacienda. ¿Qué tiene que hacer para ello? Pues bien, en cada una de las operaciones ventas que realiza el empresario a sus clientes debe de repercutirles, es decir, cobrarles un tipo de IVA. Los tipos de IVA son del IVA, del VIII o del XVIII en función del producto que está vendiendo. ¿Pero tiene que pagar toda esa parte a Hacienda? Pues sí, pero Hacienda le deja a su vez deducirse, es decir, restarse todo aquello que el empresario haya soportado en sus compras, bien sea al IVA, al VIII o al XVIII en todas esas compras o pago de servicios, de suministros o demás. ¿Cuándo tiene que hacer el modelo 303? Pues habitualmente se hace de forma trimestral. Tenemos del 1 al 20 de cada una de las fechas que os comento. Van a ser del 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de julio para el segundo trimestre, del 1 al 20 de octubre para el tercer trimestre y del 1 al 30, Hacienda nos deja 10 días más, para el cuarto trimestre. Sería del 1 al 30 de enero. En ese modelo 303 entonces tenemos un IVA devengado, es decir, el que hemos repercutido a los clientes y por otro lado un IVA deducible, es decir, el que hemos soportado en nuestras compras. Pues bien, de esa resta del IVA devengado menos el IVA deducible puede ser que salga una cantidad positiva, es decir, que lo que hemos repercutido a nuestros clientes sea mayor de lo que hemos soportado. Pues en ese caso es cuando tenemos que pagar Hacienda, pero puede suceder que sea negativo porque hemos soportado, por ejemplo, en momentos de crisis en los cuales se vende menos y en cambio se compra las mismas necesidades, tenemos las mismas necesidades a lo largo del mes, puede que el deducible sea mayor que el repercutido. Pues bien, en ese caso Hacienda nos deja compensar en el trimestre siguiente. Gracias. 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 Gracias.